Dormirse en la cama, darse prisa de tu alma, Bartoncito en el club, no enoica club, club, club Kung Pao O'Malley Bartoncito le gusta tanta cuando estudió en la escuela La pajarita se cunde botín cuando visita a su abuela Si necesita una amiga, ve hablar con un ratoncito Si quieres ser mi amante, debes ser alta y delgadita Lunes, martes, martes Bartones, pesas Mirar con el jueves Todos, todos Lunes, martes Bartones, pesas Mirar con el jueves ¡Suscríbete al canal! 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 pero las cosas pueden mejorar para mí, es posible. Estoy pensando en dos hombres aquí en Chicago que fueron muy exitosos, similar background, educados, trabajaron por la corporación por muchos años y fueron entre muchos personas que fueron laid off. Dos hombres que eran muy bien fríos. Uno fue buscando un trabajo por varios meses junto con el otro. Y se enfrentó desgraciadamente. Y se enfrentó desgraciadamente. Y de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. No podían encontrar ningún trabajo. Es la historia de muchos personas en este país. Un hombre paró. Se volvió a la desgraciadamente. Se volvió a la casa, mirando la televisión, se volvió muy argumentativo y toxicando con su esposa. Se volvió a la cerveza, se volvió a la tele, habló con sus otros negros, no empleados amigos. Y se volvió a la tele. 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 He was the first one there. The last one to leave was the best employee there. About four weeks later, one of the top managers quit. They were looking for a replacement. Guess who they selected? This other guy. This guy who was volunteering his time. He got the job. What was the difference between the two men? Eyesight and mind sight. Eyesight is judging on what you see. Judging according to appearances But Mindsight Is how you interpret what you see One guy said It's not possible, it's over, I'm finished I can't do it I can't make it He surrendered I faced rejection again and again I'm not going anymore There are no jobs out there But this other guy He felt That in spite of the no's and rejections In spite of how bad the economy is In spite of what the newspapers are saying That it's possible That somebody somewhere Will give me a job He just kept going Thinking it was possible And guess what ladies and gentlemen That's what we have to do with our dreams That's what we need to do with our dreams That we need to